Iniciamos Buena Salud gracias a los televidentes que sintonizan las señales a la CAI Televisión, a quienes nos siguen día a día, también miren las plataformas digitales, arroba Buena Salud, ese en Instagram, Saracay Televisión, Canal 5 en Facebook, sugerencias y consultas. Pueden hacer el número de contacto al 0988-300-121. Hoy vestimos gracias a Camisería Inglesa, que ellos están como punto y distribuidor autorizados en Santo Domingo, ubicados en Avenida Río Lilia, Diagonal Hospital del IES. El número de contacto es el 099-083-6326. Lo pueden encontrar en redes sociales como Camisería Inglesa SD en Instagram, Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Si usted quiere lucir y vestir con moda y estilo, vaya a Camisería Inglesa. Por cierto, están con grandes descuentos por este Black Friday y también porque están de aniversario. En Buena Salud nos visita hoy nuestra doctora Carla Sedeño. Ella es médico general especialista en medicina ocupacional, viene de la clínica Max Medical. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es síndrome de Burnout o trabajador quemado. Bienvenida doctora, gracias por estar con nosotros en Buena Salud. Muy buenos días Gabriel, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí acompañándoles. Hablar de estos temas muy interesantes que siempre día a día nos acotan, porque la salud siempre va enfocada también a lo que las personas se relacionan normalmente día a día en cualquier ámbito laboral, sea empresas grandes, empresas pequeñas. Pero sin embargo, a veces los colaboradores o en este caso el empleador que tiene diferentes personas que trabajan con ellos, no saben de pronto qué es este síndrome de Burnout, que sí me gustaría que usted me lo desglose para poder nosotros saber a qué se debe y por qué nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos un pequeño o un gran negocio. Bueno, te explico. El síndrome de Burnout, también conocido como el síndrome de desgaste profesional, el síndrome del trabajador quemado, el síndrome de sobrecarga emocional, en el año 2000, la Organización Mundial de la Salud pues describe que este síndrome es un factor de riesgo laboral, el cual puede interferir en la calidad de vida, en la salud mental e incluso muchas veces poner en riesgo la vida del paciente que lo padece. Así es. Entonces, cuando una persona o un individuo está laborando realmente, ahí como que empieza o está relacionado a este síndrome. Claro que sí. La persona que padece de este síndrome de Burnout va a ofrecer un servicio deficiente, va a ser inoperante ante sus actividades, aumentando el grado de ausentismo laboral e incluso teniendo pérdidas para la empresa a la cual labora y también pues hay un fallo en el alcance de las metas laborales. ¿Por qué cree que usted, una persona que está laborando, o de pronto todas las personas que tienen ahorita actualmente un trabajo, dice estoy en mi zona de confort, tengo un trabajo, me siento estable, porque podemos ver que hay muchos miles de ecuatorianos que ahorita no tienen un trabajo. Y las personas que afortunadamente tienen un trabajo, pues cuidan ese trabajo. Pero, ¿por qué tal vez se puede notar que estas personas se sientan de pronto quemadas o se sientan desgastadas cuando están haciendo una actividad y empiecen a bajar esa calidad como persona en el puesto que se les ha colocado? Bueno, muchos estudios documentan que el síndrome de Burnog va a afectar más a las personas, a los profesionales que tengan una relación directa con otras personas, y que su profesión implique de una alta dosis de entrega al momento de ejercer su labor. En este caso, pues los médicos. Y hay un grupo de personas que en los estudios afecta más, que son los médicos, los odontólogos, los docentes, los policías, los licenciados en enfermería, los psicólogos, inclusive los trabajadores sociales. Y este grupo de personas que están constantemente en su día a día, en sus labores, a veces, vámonos por ejemplo, enfóquenos a un panorama. Digamos a las personas que trabajan, porque es notorio, lo digo por experiencia propia, que a veces va uno a una entidad pública y le tratan a la patada. Y uno va diciendo, chuta, si así están en casa, pues que comieron carne de tigre. O sea, todo uno dice eso, ¿no? Claro. Se encuentra con esa persona y le transmite eso a uno. ¿Por qué se debe eso? Bueno, sí tenemos que comprender el sistema mismo, las exigencias, y un factor que es súper importante, que es la sobrecarga laboral. Esto de aquí nos va a afectar nuestra parte emocional directamente. Entonces, nuestra parte emocional se ve afectada desde el ámbito, desde tu casa. Y imagínate todo el estrés que tienes que llevar al momento de hacer tus tareas laborales. Que inclusive muchos de los jefes o incluso la parte como ministerio, hablando esto, ¿no? No te ayuda, siempre te exige más. A veces, muchas veces, no podemos dar más y llegamos a un momento de colapso. ¿Usted cree que esta situación que pasa con aquellas personas será por falta de actividades que puedan realizar o falta de comunicación que puede existir entre empleador y empleado y que tal vez hayan ese tipo de capacitaciones, tal vez, que necesiten ellos? Bueno, primero que es la carga, la carga laboral. La carga laboral. La carga laboral que es uno de los principales factores, que también hay otros factores de los que hablaremos más adelante, pero este es el que más nos afecta, ¿sí? También hay otros factores. La carga laboral se basa, de pronto, ¿hay demasiado exceso de trabajo, de pronto, muchas horas de trabajo sin parar o que de pronto tengas que hacer más actividades a lo que tú deberías hacer? Bueno, es la sobrecarga laboral, o sea, mucho trabajo, porque debemos tener un equilibrio para todas las áreas de nuestras vidas, para el trabajo, para el descanso, para la familia. Entonces, muchas veces las personas que padecen de este síndrome se quieren ocultar a través de su carga laboraria para demostrarse a ellos mismos que todo está bien y que no ocurre nada. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo que podrían ocurrir? Bueno, los factores de riesgo van a variar. Una persona más joven tiene un índice más alto de padecerlo. El estado civil es muy importante. Una persona que tenga una pareja inestable o aquella que se encuentre ya en un matrimonio, pero si este de aquí es conflictivo, pues tiene un riesgo mayor a padecerlo. También las personas que sean idealistas o que tengan una mentalidad de que quieren prestigio al momento de realizar su trabajo o inclusive solo el factor financiero, de que solo quieran trabajar por ganar más. Y al momento de que se ven afectados, de que no logran sus objetivos, pues se frustran. Incluso un estudio recién realizado al momento que pasó la pandemia y los médicos demostró en uno de los índices que el número de hijos también afecta. Tener un mayor número de hijos disminuye el riesgo de padecer el síndrome de Burnout. O sea que muchas personas se pusieron a tener más hijos para poder estar como que más activos en eso. Claro, y nos preguntamos por qué puede ser que tener más hijos pues no nos sea tan riesgoso, ¿no? Puede ser porque la persona es más tolerante, es más tolerante al mismo tiempo de tener más hijos, tenemos más tolerancia y vivimos en un conjunto más armonioso, de más amor. Y podemos ser más tolerantes también así con nuestros clientes, con nuestros pacientes. Puede ser también por las diferentes etapas en las que el padre tiene que llevar de un hijo, ¿no? Porque de pronto si tiene uno de meses, uno de dos años, otro de siete, entonces son diferentes etapas y tienen que acoplarse a esas etapas de esas personas, de estos niños, para que ellos puedan, ellos tengan que convivir con ellos y obviamente tienen que estar siempre como que activos, ¿no? Claro que sí, de esa manera son más tolerantes y su riesgo disminuye bastante para poder padecerlo. ¿Qué se debe hacer o qué, o cómo se lo, primero cómo se lo diagnostica? ¿Cómo diagnosticamos nosotros este síndrome de Burnout o de trabajador quemado? Porque las personas a veces podemos decir, no, yo estoy bien, yo me siento bien en el trabajo, pero en rendimiento no lo sentimos que está bien. El empleador se puede dar cuenta eso de su trabajador, porque a la final tal vez puede ser que esté fallando tanto el empleado como el empleador. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacerlo? Bueno, primero nosotros nos basamos en la clínica. Como médicos ocupacionales, cabe recalcar que cada empresa que tiene su médico ocupacional se encarga de dar este diagnóstico, ¿no? Además, usted como dice, el empleador se da cuenta que ese trabajador ya no rinde igual. Entonces, una vez que se hagan las evaluaciones periódicas que se deben hacer en todas las empresas, incluso en el Ministerio de Salud, nosotros vamos a hacer un test que nos va a ayudar, que es el test de Mashlash. Este de aquí está elaborado por 22 preguntas, donde la persona nos va a ir a responder. Y más que todo vamos a sumar el test más la clínica del paciente, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener signos que pueden ser parte del cuadro clínico. Entonces, sus signos van desde miedo. La persona ya no quiere ir a trabajar. Se levanta y tiene miedo llegar a su trabajo. Primero, otro factor es la negación. La persona que padece este síndrome no cree que tiene algo. No cree que está afectada. Ella cree que está sana. Se niega a sí mismo. La otra es la ansiedad. La ansiedad cree que algo malo va a pasar. Entonces, la ira es otro detonante. Bueno, y por toda cuestión, lo más mínimo, va a detonar. Y se va a ir por cualquier cosa. No va a ser tolerante para nada. Y uno de los más importantes, que es la depresión. Este síntoma sí debemos de controlarlo, porque es el que nos induce al suicidio. Si bien ya hemos visto muchos casos de suicidio en la actualidad, ¿por qué no prestamos atención o creemos que una persona que a veces nos dice, oye, me siento mal, sabes qué, escúchame, tengo mucha presión en mi trabajo? Nosotros como amigos, como profesionales, tenemos que ayudar. Porque esos son gritos, o sea, son banderas rojas, donde nosotros tenemos que actuar rápidamente para que no se llegue a la etapa final de este síndrome, que es el suicidio. También vamos a tener cambios en la personalidad. Esta persona ya no va a ser confiable. Entonces tú ya la vas a ver como una persona extraña, ¿no? Bueno, también hay, la persona empieza a tener negación en todo, cree que todo lo que le pasa es culpa de él, ¿sí? O si no, también se cree que es imprescindible para su trabajo, que su trabajo no funciona si él no está. Y otra es que la persona se abandona totalmente. Normalmente hay cambios en su higiene, cambios en su arreglo personal. Incluso no puede ni descansar bien. Puede tener una excesiva pérdida de peso o una excesiva ganancia de peso. Entonces se ve afectado todo, incluso teniendo adicciones, psicofármacos, droga, alcohol, y llegando hasta tener alteraciones en su parte íntima, en la parte de la sexualidad. De verdad que son bastantes situaciones que a veces uno no las puede contemplar así por así. ¿Esto tendría que ir relacionado también o va encajado con la parte psicológica, supongo, no? Claro que sí. Una vez que ya como médicos ocupacionales realizamos el test, realizamos la evaluación, necesitamos trabajar conjuntamente con psicología, inclusive también en la parte de psiquiatría. El hecho de que nosotros requiramos de ayuda psicológica o psiquiátrica no significa que estamos mal, digamos, mentalmente, porque muchas personas creen que el psicólogo ya es para los locos, digamos. Sí, entonces no, necesitamos ayuda, necesitamos a alguien que nos escuche y necesitamos trabajar en el ámbito laboral, en el ámbito emocional, para que todo esto mejore. Ustedes como médicos ocupacionales que se encuentran con este panorama día a día, ¿cómo, una vez que ya diagnostican que una persona está con esta situación, ¿qué hacen? ¿Cómo ustedes trabajan con el trabajador que se encuentra en esta situación y de pronto para que tal vez no, el empleador no quiera prescindir de los servicios de esta persona? Bueno, nosotros vamos a analizar tres partes que se estudian en este síndrome, que es primero el agotamiento emocional, donde la persona ya tiene una fatiga, una disminución de energía, ya la persona no quiere realizar nada por sí misma. El otro factor que vamos a estudiar es la despersonalización, donde la persona se encuentra rara consigo misma y se encuentra rara en el entorno que le rodea. Y la última, que es la disminución del desempeño personal, donde hay una baja autoestima profesional, donde ya la persona no se crea apta de desenvolver su rol. Entonces, una vez que estudiamos a través del test, el problema lo vamos a ir clasificando, ¿no? Si se trata de un caso leve, moderado, grave y extremo. El leve, pues aquí las personas tienen una queja mínima, dificultad para levantarse. En el moderado, la persona ya tiene un ausentismo más marcado y negativismo. En el grave, pues la persona ya empieza a tener otra situación, como las adicciones, la droga, el alcohol, los psicofármacos. Y en el extremo, pues que ya se dan cuadros psiquiátricos y que inducen al suicidio. Entonces, es aquí donde nosotros debemos trabajar una vez que realizamos todo este estudio. Estos estudios, obviamente, van de la mano con el médico ocupacional. ¿Qué pasa con las empresas que no tienen médicos ocupacionales o que no pueden permitirse decir, tengo un empleado que está con esta situación? Bueno, ahí sí es difícil, porque sí, a partir de los 30 trabajadores, las empresas deben de tener su médico ocupacional o pueden contratarlos ellos para que vayan a las empresas y realicen este test o realicen esta revisión. No solamente en el área emocional. Hay que saber que el trabajador necesita estar bien en todo su aspecto, tanto en el área física, tener buenos instrumentos de trabajo, porque eso también depende. Si estamos en un lugar donde no tenemos las herramientas suficientes para poder ejercer nuestro trabajo, eso va a afectar nuestra parte emocional, porque no tenemos cómo rendir un buen servicio. Entonces, se debe evaluar todo esto. El empleador debe ver la manera de cómo poder ayudar a su empleado y saber que él puede también ayudar en las medidas de la carga laboral, de la carga laboral, de formar un ambiente sano para que ese trabajador pueda ejercer mejor su función. ¿Puede algún compañero de trabajo influir mucho en que una persona se sienta de esa manera? Porque a veces también existe mucho que una persona le dice, no, es que tú estás haciendo esto, tienes que hablar, estás haciendo esto, esto. O sea, el chisme puede encajar algo ahí. Sí, va a depender de cómo la persona lo vaya a aceptar, ¿no? Si esta persona hace una crítica y siempre va a ser para mal, puede afectar nuestra parte emocional y por ende se ve afectado nuestro rendimiento, nuestro servicio. Y hay que ver que no solo es la persona que lo tiene, sino la persona que lo recibe. Porque yo como paciente o como cliente voy a recibir un servicio y me tratan mal, me gritan, pero muchas veces no es, la persona no se da cuenta que trató mal o que hizo algo que no debía. Entonces, hay dos partes afectadas. La persona que tiene el síndrome y la persona que recibe la atención de esa persona, ¿no? Y lamentablemente a veces uno no dice, esa persona es así, esa empresa es así o así me trataron en tal lugar. Claro. Porque una persona está diciendo esto. Por eso es importante que los empleadores trabajen en el tema emocional de sus empleados. Es muy importante mantener una salud emocional estable. Perfecto. Doctora, bueno, por tiempo no podemos continuar, por eso tampoco en fin ni a corte, porque quería continuar hablando de este tema, pero sí es importante que usted nos diga qué debe hacer una empresa o una persona que se identifique y de pronto tenga este número de trabajadores o quiera saber el por qué tenemos nosotros que evaluarlos para saber que tenemos gente de calidad y que tal vez como empleadores podemos estar fallando o como empleados también estén fallando en alguna cosa. ¿Qué hacen ustedes o qué sugiere usted como médico ocupacional a los que ven el programa? Bueno, nosotros como médicos ocupacionales pues siempre va a ser nuestro primer objetivo que el trabajador se encuentre bien en todo ámbito, ¿sí? Entonces el empleador deberá de buscar nuestros servicios y a nadie le va a gustar que su empresa tenga pérdidas económicas. Todos queremos elevarnos siempre, alcanzar el éxito y que nuestros empleados tengan un buen servicio para que puedan regresar. Entonces siempre buscar la manera de que esto sea más armonioso, de formar equipos de trabajo donde las personas se encuentren bien y tratar de disminuir todo inconveniente, toda crítica para que podemos desenvolvernos bien. Muy bien. Ha sido un tema bastante interesante, importante, de verdad que, doctora, conversar de estos temas y para, bueno, los que se identifiquen, tengan empresas, pues pueden contratar también los servicios. La doctora Carla Sedeño, que el número de contacto también está en pantalla. Doctora, su consulta, ¿dónde está? ¿A qué horarios atiende? Bueno, nosotros nos encontramos ubicados en la clínica Max Médica, diagonal a la unidad educativa PIO 12. Ahí nos encontramos en horarios de 9 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 5. Dando el servicio de medicina general y de medicina ocupacional, cualquier empresa que requiera nuestros servicios, también como empresas, ofrecemos un paquete para poder tener un buen servicio con ustedes. Muy bien. Así que tienen una gran opción con clínica Max Médica la doctora Carla Sedeño. De verdad, contar con los profesionales en nuestra provincia, contar con esta parte que es muy importante para las empresas, pues de verdad que nos ayuda y nos suma para que nosotros hagamos bien nuestro trabajo. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad, querida doctora. Muchas gracias, Gabriel. Y a los televidentes que ven el programa, no se olviden que pueden ustedes degustar esta información yéndose a la cuenta de YouTube, porque también pueden ver el programa sin pausas y también pueden seguirnos en las redes sociales. Antes de despedirnos, queríamos decirles que Camisería Inglesa está como punto y distribuidor autorizado en Santo Domingo, ubicados en Avenida Río Lelia, diagonal a la hospital del I. El número de contacto es el 099-083-6326. Lo encuentran en redes sociales como Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook, Camisería Inglesa SD en Instagram. Lucir y vestir cómoda y estilo está al alcance de su bolsillo, porque Camisería Inglesa está en Santo Domingo y están de aniversario y espere que este Black Friday está buenísimo, porque realmente vienen grandes y grandes descuentos. Visiten Camisería Inglesa, sigan en la señal y sintonía de Saracay Televisión. Nos despedimos.